Gracias Walter. Bueno amigo, quizá lo primero que deba decir es que lo primero que tiene que quedar claro es que este no es el punto de una investigación legal porque yo no soy una entidad oficial, gubernamental ni del Estado. Soy un ciudadano que hago, soy escritor y soy periodista. Como escritor y periodista en los últimos años, bastantes años ya, yo he estado observando la realidad nacional, escribiendo sobre ella. De hecho, a lo largo de 10, 11 años, muchísimas más, muchísimas entrevistas con actores centrales de la realidad nacional, de un lado o del otro, prácticamente con actores principales de la realidad nacional. Y si el problema principal del país, como todos sabemos, durante los 30 años fue la impunidad, la corrupción, pues yo hablé de esos temas con muchas personas y creo que es el problema central. Entonces, tema uno es, no se trata de una lista ni de oficial, ni de gobierno, ni del Estado, sino que yo, en calidad de ciudadano, investigador de la realidad nacional, coloco, voy viendo, según lo que yo he investigado, los libros que he escrito, entiendo que hay operadores, operadores importantes de la impunidad y la corrupción en el Salvador. Entonces, me di el trabajo de hacer una lista de estas personas. Segundo tema, ¿por qué la importancia de hacerlo? Yo dije, en principio, quizá Walter estaba bromeando cuando me dijo, vamos a tener una lista de galeas. Y lo pensé mucho. Y lo dije, bueno, si es que yo he investigado mucho la realidad nacional, ¿por qué no debo de hacerla? Y cuando lo pensé fue por esto. Las comisiones especiales anticorrupción de la Asamblea Legislativa, como las de las ONG Fachada y las sobresueldos, nos develaron de manera perfecta el mecanismo, el gran mecanismo de la corrupción. Y lo principal, nos develaron que el tema no es que hay individuos corruptos, sino que hay un sistema corrupto que tuvo cientos, miles de operadores, miles de operadores, pero tuvo cabezas. Unos intermediarios sutiles que sirvan en la loma, andan por ahí y ni siquiera se les menciona. Porque han operado de manera sutil, pero es un sistema de corruptos. Por eso es que yo digo a veces, me han oído decir, cuando el todo es mayor que la suma de sus partes. No se trata que en El Salvador hay 50 corruptos, 100 corruptos, 80 corruptos, y entonces metiendo a los presos a los 80 se acabó el problema. No. En El Salvador había un sistema corrupto. Un sistema corrupto. Ese es el tema. Por eso es que el todo es mayor que la suma de sus partes. No se trata de 50 o 100 o 200 corruptos, metamos los presos, que se vayan a huir, y aquí ya se limpió todo. Es que corrompieron la institucionalidad. Es que el crimen organizado. Y es que la corrupción copó hasta casa presidencial y de ahí para abajo. Toda la institucionalidad. Toda la institucionalidad. Entonces, bueno, hay personas que no necesariamente aparecen en los comentarios, se sabe, se dice de ellos, ahí andan. Pero que no están mencionados y mucho menos procesados. Entonces, esta lista, que he conformado, se trata de los que, hasta donde yo sé, ni siquiera están procesados. Hasta donde yo sé. Es posible que haya alguna investigación en la fiscalía avanzando, pero yo no lo sé. No es del conocimiento público. Por lo menos, no de mi conocimiento. Eso es cuanto puedo decir de contexto. Ok. Bueno, enmarcado el contexto de qué significa la lista Galeas. Es un esfuerzo, como lo ha dicho mi querido amigo Giovanni Galeas, un esfuerzo de un escritor, un periodista, un hombre de análisis político en El Salvador, que tiene todo mi respeto, la credibilidad, porque Giovanni, aparte de leer permanentemente, diariamente, la realidad del país, no solo ha escrito y datado y cubierto de diferentes formas esa realidad, sino que a mí me consta que lo ha hecho con método siempre y con mucha sabiduría y seriedad. Así que, mis queridos hermanos, como dicen, manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra. Ahora, son 11 personas que saldrán hoy mencionadas por Giovanni. Yo hace poco acabo de verla en lo que mandamos entre el entrar al programa a producción para buscar las fotografías. Vamos a comenzar por la primera persona. Por favor, producción. Guillermo Solván, Billy Sol, conocido por Billy Sol. Ex presidente de CEL. Eso ha sido expresidente de la CEL muchos, muchos años. Fundador del partido Arena. Él es el abuelo, por cierto, de Johnny Wright, diputado actual de la Asamblea Legislativa. Este es Guillermo Solván, financista, tesorero, permanente. La fundación del partido, él era el que cuidaba los millones de arena durante mucho tiempo. Fue secuestrado en una época del conflicto armado del país. Pero aquí tenemos al primer personaje, Guillermo Solván. Giovanni, por favor, ¿por qué colocas a Billy Solván como el número uno en la lista Galeas? Por la magnitud del daño que este señor le ha hecho al país. Ya he repetido que Billy Solván, bueno, fue presidente de CEL 13 años. Empezó con Cristiani y terminó con Tonizaca. Tonizaca lo sacó de la CEL. Pero él, desde Cristiani, hasta Tonizaca fue presidente de CEL 13 años. En 13 años, aparte de toda una urdimbre de corrupción que se instaló en CEL, aparte de lo general, hubo tres contratos lesivos para el Estado salvadoreño. Tres contratos hechos por Billy Solván, firmados por Billy Solván, con transnacionales, firmados por él como representante del Estado salvadoreño, con tres transnacionales. Primero, Duke Energy, luego Nehapa Power, que se llama Coastal también, y luego Enel. Solo con Enel, el daño que le causa al Estado, el contrato firmado por Billy Solván, firmado y formulado por Billy Solván, con Enel, le causó al Estado un daño de 2.000 millones de dólares, según estimaciones de la Fiscalía. Con Duke Energy y con Nehapa Power, hizo contratos también lesivos para el Estado, donde siempre hasta nacionales se llevaban las ganancias y al Estado le tocaba asumir todas las pérdidas. Y encima, siempre terminaron los tres contratos en arbitrajes internacionales. ¿Qué perdíamos? Todos los arbitrajes los perdimos. Pagando a una red de abogados, que son los mismos que andan en lo que se llama sociedad civil ahorita, no, los AENs y todos esos, eran los que ganaron muchísimo, pero muchísimo, cientos de miles de dólares, hasta millones por cada arbitraje internacional, que se perdían. El Salvador tuvo que pagar todo eso. El daño causado por este señor al Estado salvadoreño es mayúsculo y no tiene un proceso. Ahí anda. Normal, tranquilo. No le pasa nada. A don Billy Solván, este es el número uno de mi lista, uno de los hombres más corruptos del país. Bueno, conocido el primer personaje de la lista galeas, procedemos. Producción, segunda imagen. Producción, transnacionales, firmado por él como representante del Estado salvadoreño. Con tres transnacionales. Primero, Duke Energy, luego Nehapa Power, que se llama Coastal también, y luego ENEL. Solo con ENEL, el daño que le causó al Estado, el contrato firmado por Billy Solván, firmado y formulado por Billy Solván. Con ENEL, le causó al Estado un daño de dos mil millones de dólares, según estimaciones de la Fiscalía. Con Duke Energy y con Nehapa Power, hizo contratos también lesivos para el Estado, donde siempre hasta nacionales se llevaban las ganancias y al Estado le tocaba asumir todas las pérdidas. Y encima, y encima, siempre terminaron los tres contratos en arbitrajes internacionales. ¿Qué perdíamos? Todos los arbitrajes los perdimos. Pagando a una red de abogados, que son los mismos que andan en lo que se llama sociedad civil ahorita, no, los AEN y todos esos, eran los que ganaron muchísimo, pero muchísimo, cientos de miles de dólares, hasta millones por cada arbitraje internacional que se perdía. El Salvador tuvo que pagar todo eso. El daño causado por este señor al Estado salvadoreño es mayúsculo, y no tiene un proceso. Ahí anda. Normal, tranquilo. No le pasa nada. A don Billy Solván, este es el número uno de mi lista, uno de los hombres más corruptos del país. Bueno, conocido el primer personaje de la lista galeas, procedemos. Producción, segunda imagen, por favor. Juan José Dabu. Ex secretario técnico del gobierno de Francisco Flores, ex presidente de la ya extinta asociación, mejor dicho, de Antel, de la empresa estatal de telecomunicaciones. También fue ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda también, por un momento, en la administración Flores, encargado de llevar adelante la privatización de Antel, hermano del ex presidente de la ANEP, de Jorge Dabu, Coqui Dabu, Juan José Dabu. Por favor, Giovanni, el segundo nombre de la lista, galeas. Siempre en ese orden de prelación de lo que más daño le han hecho al Estado salvadoreño, al país, con sus acciones, está este señor que no se menciona. No se le menciona. Ahí estuvo Francisco Flores, en la comisión especial para averiguar lo de los 10 millones, a la que fue, y que de ahí derribó un juicio, pero no fue llamado Juan José Dabu. Y su nombre no se menciona. Y ahí ya está, en Washington, en Nueva York y Washington, alto funcionario internacional, muy amigo de Aznar, muy amigo de Aznar, el expresidente español, cuyo gabinete en un 90% están procesados en España. Fue altísimo miembro de un organismo internacional presidido por Aznar, Juan José Dabu, se llama Gain, es instituto. Gain. En colaboración con Paco Flores. Este señor no se le menciona. La única vez que se le ha mencionado es cuando, Providal, de la Corte Suprema de Justicia, la que preside el doctor Pino Cáceres, pidió el Estado de Cuentas, el estudio financiero, el informe bancario, de las cuentas del gabinete de Francisco Flores. Ahí estaba Juan José Dabu en esa lista. Pero los bancos dijeron, nosotros no vamos a dar ninguna información y obligaron a que se cerrara la sección de Providal y el doctor Pino Cáceres terminó renunciando. Le doblaron el brazo a la Corte Suprema de Justicia. Porque dijeron los corruptos, no, nosotros no vamos a dar la información. No tienen derecho ustedes ni Corte Suprema de Justicia para andarnos pidiendo información a los bancos. No, a nosotros no. Nosotros no van a jugar. Y lo lograron. Lo lograron. Juan José Dabu, el problema es que fue uno de los operadores intelectuales de la transversalidad de la corrupción en El Salvador. No es un caso, dos casos, tres casos. No. El dispositivo que permitió la impunidad y la corrupción en El Salvador, entre otros creadores estuvo él. Juan José Dabu, no se le menciona. Bueno, y tal vez puedo agregarte yo en este caso de Don Billy, pues ya lo he hablado yo en muchas oportunidades. Yo coincido contigo que Guillermo Solván es un sinónimo de la corrupción en el país. Y serio, o sea, no hablamos de diez dólares, de mil dólares, de cien mil dólares, de un millón de dólares. No, ahí hay turbinas de turbinas. Sí. Ahí hay presas, ahí hay cosas espantosas. Bueno, solo en el caso de Selenel son dos mil millones. Son dos mil millones de dólares. De eso hablamos. Es por eso creo yo, y coincido contigo, y te felicito por ponerlo a la cabeza, Juan José Dabu. Yo comparto contigo que es el elemento en el cual silvana toda la última etapa de la corrupción arenera, a gran escala, la privatización de Antel. A mí me da mucha risa ver a Ronald Lumaña, ahí pontificando. Él fue miembro, y digo por qué, porque yo estuve ahí, y no es solo un rumor. Fíjate que te voy a contar una cosa que pasó. Por eso andaban los operadores de telefonía, los privados, detrás de la concesión que terminó ganando Telecom en la privatización de Antel. El asunto es que andaban detrás, y eso era público porque andaban a diestra y siniestra, ofreciendo que se consiguiera el mapa de distribución para poder poner las antenas que iban a necesitar para la telefonía celular, que es el gran negocio de la telefónica y de la privatización de Antel. Yo voy a contar esto por primera vez, Giovanni. Yo fui al despacho del presidente de la República, Armando Calderón Sol, y su hermano Tomás Calderón no me deja mentir. No me puede dejar mentir que está vivo, el expresidente no, pero su hermano Tomás Calderón sí. Yo fui a decirle al presidente Calderón lo que estaba sucediendo. Ahí andaba Rona Lumaña con otros personajes, cobrándole a estos operadores telefónicos que querían hacerse con lo que eran Tel para la telefonía celular, y andaban rodando millones de dólares en oferta. Y la participación oscura que estaba teniendo Dabú en medio de este proceso. Yo se lo dije al expresidente de la República. Mucha gente pregunta, ¿y usted que estaba ahí qué ha hecho? Lo que uno tenía que hacer, la denuncia ante el funcionario, porque era el presidente Calderón Sol el que puso a Juan José Dabú en Antel, que es de lo que estoy hablando. Y yo comparto contigo, y este tipo tiene que ver en el desvío de los millones de los fondos de Taiwán, que Paco Flores sustrajo del gobierno salvadoreño para llevar a la fundación que tú acabas de mencionar. Solo para esa fundación se trasladaron más de 3 millones de dólares, que era la caída y el aterrizaje político de Paco Flores cuando pretendió ser secretario general de la OEA. Y el gobierno de Tony Saka gastó, hizo esfuerzo, le pagó la campaña, pero evidentemente él tenía un conflicto con Chávez, con Hugo Chávez, y nunca pudo con los países caribeños pasar esa, a pesar de querer contar con el apoyo de los Estados Unidos. Pero bien hecho, Giovanni, yo creo que este es un tipo, señor fiscal, ahí tiene, aquí vamos ayudándole a la lucha contra la impunidad en el país. Vamos, por favor, producción, antes del corte con el tercer nombre, antes de ir al primer corte, ahí tienen, Manuel Enrique Hainz, ex ministro de Hacienda. Este es el padre de la privatización de las pensiones, este tipo. Aparte de ser el privatizador de las pensiones, fue él el que diseñó el esquema, se lo llevó y se lo vendió al presidente Calderón Sol. Aparte fue la persona que empezó, ¿a qué? A poner la figura de la dolarización en el país. Aquí me preguntan, ¿y usted qué estaba ahí? Si yo voté, y me arrepiento de haber votado por eso. Pero el que diseñó las políticas públicas, que por cierto, quien lo trajo, y voy a decirlo con toda claridad, a este lo trajeron porque lo echaron de un organismo internacional y le fueron a pedir el favor al presidente Calderón que le diera trabajo. Porque tenían una relación con una familia importante salvadueña y han dado de robotando. Boca Negra es el apelativo con la que lo conocen en los círculos areneros porque fumaba como loco y de verdad eran cuatro o cinco cajetillas en un día que se echaba. Boca Negra Hainz, Manuel Enrique Hainz, es todo tuyo, Yovar. Bueno, al igual que Juan José Dabú, Manuel Enrique Hainz no está mencionado, no se le menciona. Escribir en los periódicos, pasa por ser un intelectual, ingeniero, economista y tal. Y es efectivamente uno de los intelectuales del dispositivo, al igual que Juan José Dabú, del dispositivo de la impunidad y la corrupción en El Salvador. Porque no solo diseñaron el tema, por ejemplo, en el caso de él, el tema de la privatización de las pensiones con toda lejosía y ventaja. Porque también por eso, a nivel personal, recibieron dinero de los beneficiarios de esos proyectos. No, no solo es que recibieron dinero, sino que eran los que iban armando, articulando, la transversalidad de la impunidad y la corrupción. Entre otras cosas, lo hicieron de manera deliberada, por ejemplo, con el tema de la dolarización, ponerle de manera alevosa, por eso es que en ese proyecto hay alevosía, nocturnidad y ventaja, poner el tema para engañar al pueblo de que era bimonetarismo, de que iba a ser recurso legal el dólar y también el colón. Pues dejaron el dólar y expondieron el colón, le mintieron a la población. Así de sencillo, de eso no habla, porque yo cuadra. De eso no hablan los de ARENA. Engañaron al pueblo de esa manera, vil. Nos dijeron que era, y así se llama la ley, de bimonetarismo. ¿Y dónde está el colón? ¿Y dónde está el colón? Y lo mismo hicieron con el tema de pensiones. Nos engañaron. Deliberadamente nos dijeron que una tarjetita, que iba a ser como una tarjeta de ahorro, que nosotros íbamos a ser dueños de nuestro dinero en las pensiones. Mentira, mentira, todo fue deliberado. Son estos dos, Juan José Dabú y Heinz, son intelectuales, generadores intelectuales del problema de la impunidad y la corrupción en El Salvador. Y no se les menciona, no están procesados. Le pagaba más de, en aquel tiempo, 10 mil dólares Francisco Flores, que me lo quiso poner cuando yo fui presidente de ARENA. Yo te he contado eso, creo que lo he dicho en público ya. Me lo quiso poner de asesor, junto con Mauricio Gutiérrez Castro. Y una vez me llegaron, pues, el expresidente Flores pudo haber nombrado a quien él quería y pagarle a quien él quería, con dinero del pueblo, evidentemente. Y yo no les hice caso nunca, ni siquiera lo recibí. Entonces me pidieron una reunión, recuerdo, ahí en la oficina de receptor, donde Manuel Meléndez, y llegó y enojado de que por qué yo no les daba la participación como presidente de ARENA en ese tiempo. Y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con privatizadores, dolarizadores, y que agradecía mucho su intención de colaborar conmigo, pero que no los necesitaba. Ese es Manuel Enrique Hainz, a quien conozco de todas las señales. Bueno, los primeros tres han sido de velado. Guillermo Solván, Juan José Daú, Manuel Enrique Hainz. Vamos a ir al corte comercial, a la primera corte, minuto y medio, no sin antes dar las gracias a Néstor Zamora, a Marta Flores, El Salvadoreño, el 503, Wilfredo Espinal Rubio, a Linoel Zagra, a José M. Aguilar, a Nelson Espinosa, que de Australia está colaborando con el Super Chat de Toda la Verdad. Soy Cuscatleco Rodríguez también, quienes han colaborado en el Super Chat. Y a Luis Alonso Marroquín, que a través del archivo Wallet, por favor, producción, aquí van a aparecer permanentemente, después de este corte comercial, los QR correspondientes para aquellos que quieran hacer su colaboración. Dalín Rodríguez, hola, señor Walter, Saludos de una fan mexicana, radico en Los Ángeles, California, mi novio es salvadoreño, y gracias a él, sé de usted, y lo seguimos, escuchamos, miramos su canal. Bendiciones, saludos, Dalín Rodríguez, hasta mexicanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Chulton, El Salvador, un programa muy bueno para los del 3%, dice mi querido. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Ahí están los QR. Aproveche, por favor, a poder colaborar con este, su programa, que es el programa de opinión político y análisis más importante de El Salvador. La magnitud de su participación en esto. Vamos a ver, producción, imagen número 4, por favor. Héctor Dada Iresi, el número 4 de la lista galeaz. Giovanni, por favor. Yo dije, en fin va a haber sorpresas. Esta es una de las sorpresas. Y esta es una cuestión que El Salvador debe saber. Porque hay operadores de la corrupción, de la impunidad y de la corrupción, muy sutiles. Son artistas de la impunidad y la corrupción. Al punto de haberse impuesto, en términos mediáticos, como figuras honorables. Este señor, que es de los más corruptos que hay en el país, este señor logró imponer la frase de, no todos los políticos somos iguales, no hablen en general de los políticos. Pero nosotros, es decir, yo, decía él, no somos iguales, nosotros somos decentes. Mentira. Mentira. Ese es de los más corruptos que hay también, cualquier intelectual de la corrupción. Los vínculos entre la clase política, el gran capital, porque este es Héctor Dada Iresi, emparentado con los Simán. Vínculo con Fusades, con Simán. Vínculos que no eran, vínculos no santos, quiero decir. El lobby político. Porque él era, durante mucho tiempo, el coordinador de un partido bonsai, de un partido enano, que a ellos les convenía que fuera así, que se llamaba CD. Ellos lo fundaron, el Sapo Illa Corta, Rubén Zamora y Héctor Dada Iresi. Es de los que se llamaba CDU. Después tuvo como tres cambios de nombre, pero solo de nombre. Era un partido que todo el tiempo vendía la imagen de que no tenían para apagar la luz, el agua, el local, y todo el tiempo andaban dando la imagen de indigentes, de muy pobres. No, era cierto. Tenían una representación legislativa de uno o dos diputados siempre. Pero eran el voto de oro. Y como eran, digamos, el ala intelectual de la clase política, don Héctor Dada Iresi, economista, ingeniero, no, ellos eran los que hacían el lobby. El vínculo entre el gran capital y la clase política, los problemas más complejos, más sutiles, ellos hacían el lobby. Es el padre político de Douglas Aviles. Él lo colocó ahí, Douglas Aviles. Entonces, él operaba como vínculo entre el gran capital y la clase política. Don Héctor Dada Iresi. Una vez él no se dio cuenta, estaba hablando y lo estaban grabando. Y en los corrillos, acabando de decir, nosotros somos decentes, estaba ahí en un corrillo, creo que estaba con Ronald Umaña, diciendo, no es que tenemos que elevarnos el sueldo nosotros, diputados, es que tenemos que cobrar más bonos. Y eso se cayó, se silenció en los periódicos, pero salió en televisión. Las tomas, ahí están, ahí están. Y el vínculo entre esa clase política, el gran capital y medios como el Faro y Factum, es Héctor Dada Iresi. Gran operador del tema, de la sutileza de los mecanismos de corrupción en El Salvador, vínculo con Fusades, siendo de un partido pigneo, llegué a ser ministro de Economía, tan ineficiente y corrupto, que Funes lo quitó, hasta Funes lo quitó, del ministro de Economía. Porque estaba transando muchas cosas. Exacto. Muchas cosas como la política del gas, muchas cosas con la gasolina. O sea, él estaba, él ha sido, lo viste, y el padre político también, y operador político conjuntamente con el sapo Vía Corta. Exactamente. Ellos eran, ellos, Rubén Zamora, el sapo Vía Corta, eran los que llegaban. A mí me sorprendía, yo fui jefe de fracción, tres años, nueve diputados. Tony Saca. Y le daba, Tony Saca, le daba dinero a Héctor Dada, el papá. Por cierto, para quienes no lo sepan o no conozcan, para, es el padre de él que dirige el Faro. De Carlos Dada. Carlos Dada. O sea, para que usted también vaya a su casa ilvanando de dónde provienen todo este tipo de política. Pero esos son de los que yo digo que me dan agua bendita. Así se venden. Como personas sumamente honorables. Le he dado un cardíaco si lo llegan a medio decir. No, no, no. Es que son de las personas más corruptas que hay en este país. De hecho, en 1980, Roberto Dawison dijo, en un programa de televisión, el fuché de esta novela se llama Héctor Dada-Iresi. Así. Bueno, ese es. Sobresueldos también en la administración Funes. No se le olvide, señor fiscal, Héctor Dada-Iresi recibió también sobresueldos, que es un caso eminente, evidente y concreto. Bueno, ya llevamos cuatro. Vamos con el quinto personaje de producción, por favor, de la lista Galeas. José Luis Merino, conocido como Comandante Ramiro. Por favor, Giovanni. Creo que aquí son pocos los comentarios, dado que la gente conoce el tema Alba. El tema Alba, el padre de la corrupción bajo el rótulo de Alba, es Shafik Handal Padre. Él fue el que negoció. Él fue el articulador mayor. El gran corrupto que creó el mecanismo de todos los petrodólares que ingresaron en El Salvador en gran magnitud y que posibilitaron que el FMLN cambiara el concepto de militancia por clientela. Por clientela. Corrompieron profundamente. El padre es Shafik Handal Padre, de toda esa corrupción bajo el rótulo de Alba. Y el operador principal era José Luis Merino, el dos del Partido Comunista. José Luis Merino, Comandante Ramiro. Tenía todo el negocio de la gasolinera, de la gasolina, líneas aéreas, taxis aéreos, avionetas, aviones. Tu financiera, que ahí entraba Shafik Handal Jr. también. Pero el tema es que la masa de dinero de Alba, en la que metieron incluso las alcaldías a ese negocio a bailar, en la corrupción, todas las alcaldías del FMLN, terminaron sacando una gran cantidad, una masa, se estima entre 800 y mil millones de dólares que llevaron a Paraíso Financiero. Lavaron dinero. Y sin embargo, no está procesado, que yo sé. El caso de José Luis Merino es emblemático en la corrupción. Bueno, ya tenemos cinco. Producción. El sexto rostro de la lista galeaz, por favor. Lorena Peña, la Comandante Rebeca, expresidenta de la Asamblea Legislativa. Toda tuya, Giovanni. Bueno, en el caso de Lorena también es más reciente el caso. Ha estado en las comisiones, bueno, Chupeda, la comisión de ONG Fachada, pero es que ella es una de las creadoras de ese dispositivo, de ese mecanismo de corrupción, que eran las ONG Fachada, desde la Comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa. Ella es una de las co-creadoras de ese mecanismo de corrupción. Y sin embargo, no está procesada, que yo sé. No sé si es posible, quizá hay alguna investigación en curso en la Fiscalía, pero yo eso no lo sé. Y está bien que sean investigaciones discretas, pero yo no lo sé. Que yo sepa, esa señora no está siendo procesada. Pero su calidad de engranaje básico en el tema de la corrupción, de haber corrompido profundamente los mecanismos legislativos para financiar actividades políticas, una de las co-creadoras de eso, de uno de los mecanismos de corrupción, así como es los maletines negros, los sobresueldos, la ONG Fachada, FODES, por ejemplo. Eran diversos mecanismos de la corrupción. Ella es una de las co-creadoras de ese dispositivo. Bueno, ya hemos conocido tres más. Vamos, ya van seis. Héctor Dada Iresi, en este momento, José Luis Merino, Lorena Peña. Veamos el séptimo integrante de la lista Galeas, Eugenio Chicas Martínez. Por favor, Jovan. Este es el caso de un cuadro político, eminentemente político. Eso de Guerrier, esos eran cuadros, son organizadores políticos. Es un oficial de inteligencia graduado en La Habana, enviado acá. Porque habría que preguntarse, son cinco organizaciones las que conformaron el FMLN. Una de esas cinco organizaciones era la Resistencia Nacional, FARM. Se operaba básicamente ahí, en Guazapa. Comandada, en la última fase, por Fermán Cienfuegos. Sancho. Sancho. Ese era el comandante en jefe de las FARM. R.N. Eugenio Chicas era de los dirigentes de esa organización, de la FARM. Toda la R.N. se salió del FMLN. Cuando se salió Sancho y prácticamente todos salieron. Solo él se quedó. ¿Por qué? ¿Por qué? Era uno de los hombres claves para Shafi Handal y es uno de los hombres claves, continúa siendo, para los cubanos. En su red de espionaje en América Latina, en Centroamérica, en El Salvador, uno de los niños de Ramiro Abreu, que era el jefe del Departamento de América, que tenía su cargo Centroamérica por parte de los cubanos, en una red totalmente ilegal, obviamente, de espionaje. Pues este cuadro, que pasó por organismos de dirección, en la Sampestu fue diputado mucho tiempo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y terminó como secretario de Información en Casa Presidencial. También es uno de los operadores intelectuales de los mecanismos de corrupción. Al mismo nivel que Lorena Peña, que Ramiro, que José Dabú, que Dada Irensi, fueron de los creadores de los dispositivos especiales que permitieron la impunidad y la corrupción en El Salvador. Y con evidencia clara sobre los sobresueldos, él mismo lo admitió, que ganaba más que el presidente... Esos eran los pecadillos. Pecadillos que tiene el sobresueldo. Ganaba más, dijo, que 6 mil dólares más que el presidente de la República, nada más. Así lo dijo con toda la desfachatez. Y no está siendo procesado. Y no está siendo procesado. Vamos al corte, pero no sin antes agradecer a George Pinion, política más importante de El Salvador. Más de 6 mil conexiones son nuestras dos plataformas de Facebook y de YouTube. En este momento, más las reproducciones de TVO, Canal 23, sus redes sociales, de Felipe Wright Tyson, mi querido amigo. A quien le mando y a sus seguidores un gran aplauso. Los de Facebook, por favor, compartir este programa. Bueno, continuamos. Está habilitado el Super Chat. También los QR que estarán aquí para que usted pueda dar su aporte a este programa. Vamos con la octava persona en la lista Galeas. Por favor, producción. La siguiente imagen. Jorge Chafik Handal. O Chafikito Junior, como le dicen popularmente. Por favor, Giovanni. Pues sí, ahí lo vio usted con cara de un poco quedadito, un poco tonquito el muchacho. Claro, pícaro, pícaro. Hijo de Chafik Handal, padre, que fue el que operó todo el tema de todos los pactos oscuros de la izquierda con el gran capital salvadoreño, con arena, fueron bendecidos por Chafik. Handal, padre. Y sobre él crearon la misma imagen de Héctor Dadayresi, por ejemplo. De Chafik, puede decir cualquier cosa, menos. El dinero no. Ese hombre, hay una pieza. Eso. Y decían lo mismo de Héctor Dadayresi. Pueden decir lo que quieran, pero que es honrado. Y del nuevo, pueden decir lo que quieran de Salvador Sánchez Serén, pero ese hombre no tocó un centavo. Terminaron siendo los más ladrones. Los más ladrones. Este se vio un poco quedadito, pero es más pícaro. Y también operador, este es un operador intelectual, es un operativo nada más. Pero tuvo a cargo una rama de las finanzas de Alba, de las empresas Alba, que fue muy importante, que era tu financiera. Él fue el director de eso. Estaba en la directiva todo Alba, pero particularmente de manera personal se encargó de tu financiera, la quebró, por supuesto. Pero allá hay un dinero perdido. Allá hay muchísimo dinero perdido y metieron en ese baile también a alcaldías. Alcaldías del FMLN. Está metido sobre sueldos en ONG, fachada en todo. Y que yo sepa, no solo no está siendo procesado, sino que se ha dado el lujo de que por él se ha metido a gente a la cárcel, por nada. Porque tuvieron un altercado en la calle, por ejemplo, Roberto Silva. Porque le elevó la voz y le dijo no sé qué. Y el otro también, él también le elevó la voz y también le insultó. Pero al youtuber lo metieron preso. Y él, por graves de corrupción, ni siquiera ha procesado esta. Bueno, Jorge Chafí, que agregar, aparte, yo comentar cosas que sé, que sé por informes de inteligencia de los gobiernos de ARENA. Cuando yo todavía formaba parte de ARENA, su padre manejó una chequera de más de 10 millones de dólares que eran los fondos del Partido Comunista, producto de los secuestros. Hay que recordarse de Marcelo, del que secuestró al hijo de Suster, a Andrés Suster. Ese secuestro produjo dinero y claramente de actividades ilícitas post-guerra fueron haciendo cierta masa pecuniaria que manejó siempre Chafí. Él era el que la tenía. Evidentemente, esto se trasladó a algunos fondos entre la viuda y el hijo que quedaron en el manejo. Y estos son los que se presentan como incólumes ante la sociedad salvadoreña. Bueno, continuemos. Número 9, la lista Galeas. Por favor. Gerber Sata. Sí. Por favor, Giovanni. El nombre, ¿no? Hay un principio en el derecho que es a la misma razón, la misma disposición. Mecafé está preso, entre otras cosas. Mecafé... ¿Cómo se llama el Mecafé? Miguel Menéndez. Miguel Menéndez. Miguel Menéndez. Cómplice de Mauricio Funes que está preso. Y el indicio mayor es unos audios y unos videos en los que Mauricio Funes en una conversación donde está Tony Saka y otra gente están tomándose unos sábios, están hablando y luego otros audios que filtró desde la Fiscalía se filtraron y lo publicaron Factum, Faro y eso porque a ellos se lo filtraban desde la Fiscalía. Ahí había una vinculación Embajada Americana, Fiscalía, Faro, Factum. Ahí aparece mencionado Mecafé y aparece él hablando y fue uno de los indicios por los que terminó preso pero en esos mismos audios Mauricio Funes se refiere a Gerber Saka diciendo bueno del dinero que yo le pago a los diputados eso lo opera a Gerber Saka le dice eso lo opera a Gerber Saka yo sé que él se queda con 100 mil 200 mil dólares de cada entrega de cada maritinazo tomando pero ¿y qué le vamos a hacer? Eso lo dice Mauricio Funes en un audio ahí están los audios los conocemos todos él lo que hace es comprarme el que me compra los autos los relojes los regalos para las mujeres para mí y tal ¿y qué le vamos a hacer? ahí déjelo usted le dice a Miguel Menéndez a Mecafé ahí déjenos se metan perversar un pobre huepunta así dice en el audio todos nosotros lo conocemos pueden buscar ahorita en Youtube en Google esos audios ahí aparece Mecafé está preso un montón de embarrados por Funes Gerber Saka ¿no? en todas las sopas de corrupción y de cosas raras en el país está metido Gerber Saka y que yo sepa que sepamos no está siendo procesado ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿protección de dónde tiene este señor? por lo menos una investigación bajo ese sabio principio del derecho a la misma razón la misma disposición es el mismo indicio el mismo indicio está mencionado en todas las salsas del Presaca sin embargo no está siendo procesado bueno ya llevamos nueve por favor producción el número diez de esta noche de la lista Galeas Héctor Silva Ábalos por favor Jovan Héctor Silva Ábalos hijo de Héctor Silva el que fue alcalde de San Salvador durante mucho tiempo es un periodista relativamente joven relativamente joven ya debe ser 51 creo yo ¿no? por ahí anda sí Héctor Silva Ábalos fue jefe de redacción tuvo jefaturas importantes en la prensa gráfica después salió a fundar Factum pero en ese en ese intervío mientras era jefe de la prensa gráfica y padrino de todos los periodistas jefe y padrino de todos los periodistas que desde la prensa salieron a fundar El Faro incluyendo a Carlos Dada a Carlitos Dada son obra de él este chico este muchacho este sinvergüenza Héctor Silva Ábalos es también de los intelectuales porque no se trata de un periodista que se robó que cobró una comisión unos sobresueldos unas comisiones ilegales que le hacía ciertas compras no santas a Mauricio Jules en México nada menos y nada más que con los cárteles de la droga más peligroso de México caballitos unos caballos con el Chapo Guzmán y cobraba jugosos sobresueldos operaba para la inteligencia del Estado y no sé qué sino que él no es que él era un periodista corrupto sino que corrompió al periodismo salvadoreño desde su posición de poder en la prensa gráfica y desde sus predominios sobre una generación de jóvenes periodistas en aquel momento como Carlos Dada los Dawison Faguaga este era el jefe de todos salió a fundar Factum con dinero de Fito Salume lo denunciaron sus propios empleados Faguaga entre ellos hicieron el show de que iban a investigarlo no hay investigación ¿dónde están los resultados? dijeron sí, ya sabemos que él sí recibió dinero de Fito Salume por debajo de la mesa y que lo vamos a denunciar y se dieron el lujo de decir ah pues lo vamos a ver en los tribunales no es que fue el mismo Fito Salume el que dijo en un comunicado público que él había contratado a Héctor Silva Ábalos para fundar la revista Factum era para crear fake news este es de los creadores también de todo el dispositivo mediático para mentirle a los salvadoreños a favor de la corrupción a favor de los corruptos este está metido en una gran cantidad de hechos de corrupción y sin embargo ah bueno lo han citado ahí por falsos testimonios pero en realidad no está procesado ese tipo que lo protege ¿por qué? esto no viene en el país ¿no? no, no está fuera del país exactamente este es Héctor Silva Ábalos de los grandes corruptos de El Salvador sí, de un mentero pasó a ser operador político exactamente porque hay que decirlo como es él es aparte de recibir prebendas por mentir por engañar por torcer la verdad un corruptumentero pasó a ser un operador político que compraba voluntades y ahí viene la larga lista de paralela de Nacho Castillo que ya se fue huyendo del país Jorge Hernández todos esos que bueno Jorge Hernández era el que pagaba toda la listita a Nacho Castillo y otros que todavía están sentados de presentadores políticos en el país pero bueno vamos al último nombre de esta noche porque cabal son las 8 y 56 tenemos para para decirlo aquí está este señor González Rodolfo González ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia miembro de la Sala de lo Constitucional eterno ahí abogado de las mafias areneras de siempre por siempre pero te lo dejo a ti al final hago yo mi comentario este no por estar en el último lugar es el menos corrupto de todos este tiene que ver con un tema muy importante que es haber torcido el sentido de lo Constitucional la Constitución con haber sido creada por ello para proteger el sistema corrupto llegó a ser tanta la corrupción que ya no lo protegía lo suficiente fue necesario que Rodolfo González corrigiera la Constitución desde la Sala de lo Constitucional para darle más margen de maniobra a los corruptos en El Salvador este era el operador del gran capital de arena de la clase política absolutamente corrupta este era el operador dentro del sistema judicial también en calidad de intelectual de la impunidad de intelectual el creador de la prevaricación sistemática prevaricadores siempre ha habido en el país pero esta era la prevaricación sistemática continuada con nocturnidad alevosía y ventaja ha sido pero este este era de los que decía por encima de nosotros solo Dios nadie más este era allí allí terminó de corromperse en términos absolutos el sistema judicial salvadoreño con este tipo a sueldo de quien del gran capital salvadoreño gracias